Ha intentado destruir toda la ciudad, y es culpa mía. No entiendo nada. Washington me conoce. Si algo sé es que es un hombre de razón. Pero ese no era el mismo a quien una vez llamé amigo. ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo has conocido tú a ese monstruo? Lo conocí. Yo... Madre, no tiene sentido. Washington la violencia, todo. Tenemos que volver y avisar a nuestra gente, antes de que el rey loco deshace allí su destrucción. Sube el caballo. Sube el caballo. ¡Fuego! Sube el caballo. ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rey loco George tiene sed de guerra y quiere destruir nuestra aldea. Necesitamos a todo aquel que pueda ayudar. ¡Uníos! Lo sabemos. Oyaner nos envió a reunir ramas del Gran Sauce. Quiere que defendamos a nuestra gente. ¿Para hacer el té? ¿Ha perdido el juicio? Los riesgos del té superan con mucho su poder. No debéis hacerlo. ¿Has visto lo que puede hacer? Es peligroso. Lo he visto. Es peor que peligroso. Es una promesa de locura e incluso de muerte para los más débiles. Lo ordenó la madre del clan. ¡Creezme! El té del Gran Sauce no es bueno. Volved con nosotros. Vamos a obedecer las órdenes de la madre del clan. Recogeremos las ramas. Habla con Oyaner. Si logras convencerla, las quemaremos. Así lo haré. ¿Qué es el té del Gran Sauce? ¿Pretendes hacer té del Gran Sauce? ¿Acaso has olvidado las consecuencias de beberlo? Porque yo no. No, Katsitsio. Pero cuando nos enfrentamos a alguien como el Rey Loco, no hay alternativa. ¿No hay alternativa? Podemos luchar como seres humanos. Mi hijo y yo hemos luchado siendo solo dos. Imagina la fuerza de toda la aldea unida. ¿Y a cuántos de esos temibles casacas azules has vencido a la vez? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? Miles de ellos van a venir a destruirnos. Miles que tú has despertado. Nuestra supervivencia depende de la fuerza del Gran Sauce. Estás tan loca como el Rey. Haz lo que quieras. Pero mi hijo no beberá el té. Entonces, morirá como tú. Función estúpida. ¿Qué sugieres que hagamos, madre? No tenemos elección salvo pelear. Lo sé. Tengo algo que nos ayuda. Algo que perteneció a tu padre. ¿Mi padre? Te lo dejó hace mucho tiempo. Antes de morir. Mi padre dejó esto para mí. Perteneció a una orden. Una hermandad secreta. Sé quién fue mi padre. Y sé para qué sirven. ¿Lo sabes? Seguro que serán útiles. ¿Cómo sabes todo esto? No puedo explicarlo. Nada de esto encaja. Nada es como debería ser. No deberías estar aquí. Yo te digo. No deberías estar aquí. A pura. ¡No deberías estar aquí! ¡Lo necesito! ¡Socabile! ¡Ote plantea que te diga! ¡Socable! ¡Suscríbete! 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 Pero con ustedes a mi lado. Creo que traeremos la libertad a este país. Y lo haremos con puño de acero. ¿Puedo contar con su lealtad? Cuente con mi palabra solemne. Y la mía. Muchas gracias, honorables caballeros. Este país los recordará. ¡No deis cuartel a los salvajes! Aquí no venceréis. ¿Tú? ¿Sigues viva? Es sorprendente. Esta vez me aseguraré de que mueres de verdad. ¡Madre! ¡Madre! ¡Washington! ¡Bien! ¡Yup! ¡Vamos! 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 Trae eso aquí. Debo asegurarme. Debo asegurarme. Debo asegurarme. Está despierto. ¿Dónde estamos? En un lugar seguro, gracias a tus hermanos. ¿La aldea? El rey Jors la ha quemado. Perseguí a tu madre. Esa te estaruda. ¿Dónde está? No quiso escuchar y ahora está muerta. Te lo tomas bien. Es algo que sabía. Que sé. Pero el comandante Washington. La revolución. ¿Cómo ha ocurrido esto? Nadie sabe cómo llegó el cetro a manos del rey Washington. Pero ahora que lo tiene, es imparable. Sobrevivíamos, apartándonos de su camino. Pero tu madre intentó robarle. Y eso lo enojó aún más. Ahora, han muerto los nuestros. Y la gente de la frontera es asesinada y encarcelada. ¿Cómo sobrevivimos? Por la fuerza que nos concede. El gran Sauce. Una fuerza que debes encontrar. Pero mi madre dijo que... Tu madre era una insensata, llena de ideales y testaruda. Ahora que el poder del rey Jors ha sido amenazado, convierte a todos en sus esclavos. Ratona Keto. Debes corregir todos los errores de tu madre. Viaja al gran Sauce. Trepa por él. Y busca su rama virgen entre el follaje. Bebe de ella y obtén el poder para luchar. Y acabar con la locura del rey Jors. ¿Qué poder? Recobra tus fuerzas y te lo mostraré. Estás listo. El gran Sauce. Te espera en la cima. Sí. Volveré con la rama y quizá con algo de carne fresca que cocine. Olvídate de la carne. Solo traes las ramas, hiervelas en agua y bebe el té. Solo así estarás preparado para volver y luchar junto a tus hermanos. Bebe su fuerza. Sé uno de nosotros. No dejes un rastro que seguir cuando regreses. Vete. Nos veremos junto al Sauce Rojo. No. 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 No.